Soy parte del Consejo de Administración de Raíces, es el Centro de Orientación Familiar del IFFD en Perú. Trabajamos hace pocos años para ayudar a las familias, a través de familias, a construir un país distinto. En el Perú, el 74% de la población tiene menos de 39 años y el 50% de la población tiene menos de 25 años. Tenemos por lo tanto un compromiso enorme y una ilusión gigante de ayudar a estos futuros hogares a que puedan construir esas familias que funcionan, esas familias que van a ser un Perú más viable. Hoy día se tercerizan muchísimos servicios de la familia. La atención y las facilidades económicas hacen que uno se apegue un poco más a los temas materiales. Vemos una ansiedad de los papás al tener hoy más medios económicos de poder atender a sus hijos de una manera más cercana, más personal. Les animo a Family Watch a que sigan construyendo este hub de conocimiento. Es impresionante todo lo que han avanzado y desde América Latina solo pedirles que sigan trabajando en esto, que nos permitan y sigan permitiendo integrarnos en esta red maravillosa. Nuestro compromiso de construir mucha información para aportar a este esfuerzo a la sociedad peruana y por qué no de América Latina, todo este bagaje de conocimiento y de experiencia que The Family Watch ha podido conseguir y seguirá construyendo. Muchas gracias. Gracias.